Estados Unidos y China, como ya es conocido, estos eventos de los años recientes han obligado a muchas empresas a revaluar sus cadenas de suministro y han comenzado a buscar otros mercados que estén más cerca de sus hogares geográficos, pero conservando aún los beneficios de ahorros en costos, así como velocidad y seguridad en el suministro. Ante ello, México tiene que estar posicionado en el concierto internacional. La tendencia del New Shoring es naciente, pero ya se puede apreciar las impresionantes bondades ganando relevancia en la posición geográfica con Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, su base industrial en expansión y por eso, sus ventajas estratégicas en el mercado del comercio internacional. A pesar de ello, la inversión está concentrada solamente en ciertas regiones del país y hoy más que nunca, México requiere expandir esta visión importante de atraer más y mejores inversiones para todas las regiones del país. Es decir, es decir, la gran oportunidad del New Shoring no la estamos generando nosotros en el país, sino fuerzas globales externas. ¿Qué requerimos en México? Por ejemplo, requerimos que cualquier transnacional, cualquier empresa que vea a México como una opción de inversión, vea que este país existe un Estado de derecho sólido, que existe infraestructura de primer nivel, de bajos índices de inseguridad, pero también busca un país donde los temas de la energía sean confiables, sean oportunos y accesibles. Mejorar estos factores va a detonar sin lugar a dudas todavía más el interés por invertir en México, por ver en México a un país idóneo para atraer mercados que sean comercialmente hablando con los Estados Unidos de Norteamérica. En abril de este año, en abril de este año, el Banco Mundial señaló que no ha observado el gran impacto de nuevas inversiones extranjeras en México, por lo que revisó a la baja su pronóstico de crecimiento en este año. Esto sin duda es una sorpresa, porque si creíamos que México sería el principal representante de lo importante que puede ser la relocalización de las empresas, esto no está aconteciendo. Incluso países como Brasil ya le disputan a México la captación de inversión extranjera con la asiática. Cabe destacar que este país de Sudamérica ha estructurado su legislación precisamente para ser mucho más atractivo. Ante ello, no podemos dejar escapar la gran oportunidad que representa el New Shorting para México. No podemos permitir que otras naciones de América Latina nos disputen y lo que es aún peor, nos desplacen. Esto ya no es un tema solamente de fronteras, es un tema de todo el país. De ahí que estemos proponiendo la modificación a esta ley de impulso de la productividad en México, para que México se convierta en una verdadera potencia de captación de la relocalización de nuevas inversiones. Es importante que México entre ya en serio a este concierto internacional. Hoy pongo pues a consideración de ustedes, compañeras y compañeros senadores, que podamos entrar de lleno y en serio a la revisión de esta ley para poder crear las condiciones necesarias para que el New Shorting, para que tengamos una legislación abierta y directa, para que México sea una verdadera competencia económica y generar así mejores empleos para los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez. Se turna a Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos. Segunda. Tiene la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora para presentar a nombre propio del senador Manuel Añor Bebaños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional… Un segundito, un segundito, un proyecto de decreto porque adicionan la Ley Orgánica a la Administración Pública Federal, la Ley de Energía para el Campo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de subsidio energéticos agropecuarios hasta por cinco minutos. Pero antes, senadora Díaz Marmolejo, sonido en el escaño de la senadora Díaz Marmolejo, por favor. Si me permite, mi compañero Gustavo, adherirme a su iniciativa. Muy bien, pido… Pues no puedo pedirle a las secretarías porque no hay ni una. Pido a las secretarías que aparezcan en esta mesa directiva y por lo pronto que servicios parlamentarios tomen nota, también el senador Ramírez Acuña y de los senadores que se sumen aquí varios senadores de la bancada de Acción Nacional. Estamos tomando nota… El senador también… No, aquí el senador Vázquez. El senador Vázquez, muy bien. El senador… Márquez, Márquez, sí. Están tomando nota, no repetiré los nombres de todo, senadora, pero está tomando nota servicios parlamentarios. Tiene la palabra, senadora Toledo. Con el permiso de esta presidencia. Hablar del campo mexicano es hablar de una lucha histórica de superación y tradiciones. Sin embargo y desafortunadamente, el campo mexicano sigue siendo uno de los sectores más pobres de este país. Es momento de que pongamos en el centro de las decisiones de este nuevo gobierno el desarrollo rural, no como una simple tarea administrativa, sino como una responsabilidad estratégica para el futuro del país. Si de verdad queremos un México más equitativo, debemos empezar por atender a quienes han sido históricamente relegados. Los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero tienen un impacto considerable en la economía nacional. Esto, de acuerdo con las cifras del Inegi, este sector contribuye con aproximadamente el 1.33 billones de pesos al PIB al país y emplea a casi 27 millones de personas. Esto significa que un tercio de la población económicamente activa trabaja en la actividad del campo. Ayudar al campo mexicano debe ser una de las principales prioridades del gobierno federal, no sólo porque mejora la economía de los sectores más vulnerables de nuestra población, sino porque también es una de las estrategias más efectivas para atacar las causas estructurales de la desigualdad y reducir las brechas de pobreza. Es crucial entender que cuando el campo prospera, México prospera. Hay que decirlo, una de las principales barreras que enfrentan los productores agrícolas es el elevado costo de los insumos energéticos, particularmente el del diésel y la gasolina, los cuales son esenciales para que la maquinaria agrícola, el transporte y el riego de cultivo. Es por eso que hoy hago un llamado claro y contundente. El Estado mexicano debe otorgar subsidios energéticos agropecuarios. No podemos permitir que los altos costos de producción y transporte asfixien económicamente a nuestros agricultores. Les aseguro que otorgar estos subsidios no son un gasto, son una inversión para el futuro de nuestro país. En los últimos años hemos visto el abandono de tierras de muchas familias que buscan mejores oportunidades en otros países, ya que el nuestro cada día le cierra más las puertas por la falta de apoyo al campo. Duele ver que tienen que separarse de sus familias, que las comunidades rurales cada día se vacían más y nuestras tradiciones agrícolas se desvanecen. Es nuestra responsabilidad evitar que esto continúe. El desarrollo del campo no sólo reducirá la migración forzada, sino que también contribuirá a disminuir los índices de pobreza rural. Recordemos que los mayores índices de pobreza en México se concentran en las zonas rurales, donde las oportunidades de empleo y desarrollo son limitadas. Apoyar al campo de manera integral con subsidios energéticos e infraestructura adecuada es una de las estrategias más efectivas para combatir la pobreza y promover la equidad. Tenemos que entender que el fortalecimiento del campo no sólo es una cuestión económica, también es una cuestión de justicia social. Las mujeres y hombres que trabajan la tierra merecen una vida digna y un reconocimiento de su contribución a nuestro país. Tenemos que hacer un compromiso para desarrollar políticas públicas que fortalezcan a nuestros agricultores. Es momento que el gobierno federal ponga en marcha un plan integral de apoyo al campo que incluya subsidios energéticos para que el precio del producto no afecte al agricultor y puedan obtener mejores ganancias y el campesino viva en la tierra que lo vio nacer. Ya basta de seguir permitiendo que quienes nos alimentan vivan en condiciones de pobreza que no les permita comer a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Toledo Zamora. Ahora se turna a Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes acuden por invitación de la senadora Amaria Dolores García Medina. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto. ¿Con qué objeto, senador, laón de Guevara? Es para hacerle una solicitud, presidente, muy breve, pero importante. Adelante. Díjese que llegué un poquito retrasado a la sesión, pero aquí estamos y a lo que no le podemos fallar es a la población. Entonces, estoy pidiendo que se incorpore una proporción con punto de acuerdo para exhortar a la federación para que a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atiendan a las comunidades de Veracruz en sus demandas de tarifas eléctricas. Y en particular con gusto que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se haya manifestado en que no va a haber un tercer reactor nuclear en Laguna Verde, pero es importante que la zona se atienda, el programa de emergencia radiológico hay que atenderlo y consta el punto de acuerdo de esta solicitud, solicitarlo, lo inscriba y agradecerle que me haya dado el uso de la palabra. Muy bien. Se registra. Hoy habrá, además de presentación de iniciativas, puntos de acuerdo y en el turno correspondiente será atendido. Sigue en el uso de la palabra la senadora Maqui Ester Ortiz Domínguez para presentar a nombre propio del senador José Ramón Gómez Leal un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación Superior en materia de apoyos y titulación a nombre del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senadora Ortiz Domínguez. Con su venia, señor presidente, nuestro país es un país de jóvenes, uno de cada cuatro jóvenes ciudadanos tiene entre 16 y 29 años, es decir, el 24 por ciento de la población. Por eso es tan importante aprovechar este bono demográfico para poder prepararnos para el envejecimiento de nuestra población. Como sabemos, las aspiraciones de nuestros jóvenes cuando se gradúan es obtener un trabajo de la carrera que estudiaron y tener una remuneración que les permita tener una vida digna. Si bien la falta de experiencia es uno de los obstáculos para obtener un buen trabajo, el primero sobre todo, también la falta de un título profesional es muy importante para poderlo obtener. De acuerdo al INEGI, y es muy triste, en este país de cada 100 graduados solamente 50 por ciento logran tener un título profesional y hay estados en donde solamente el 20 por ciento tiene un título profesional. Y de acuerdo con la encuesta nacional de egresados del Centro de Opinión Pública, dependiendo la carrera que tengas, es la dificultad para tener un trabajo que va desde el 13 por ciento, si no tienes título profesional, hasta el 80 por ciento cuando son carreras como medicina, enfermería, abogacía o ingenierías. Por otro lado, a pesar de no contar con un título, si logras tener un empleo, vas a tener un salario de 30, 40 por ciento menos que si tuvieras el título profesional. Por eso es tan importante identificar esta necesidad que tiene todo el país. Si han hecho esfuerzos, como por ejemplo las becas a cuña de la UNAM, que dan cuatro mil pesos a los estudiantes para el título profesional. O quiero aquí contarles una experiencia como alcaldesa de Reynosa, en donde detecté que los jóvenes que querían trabajar en la industria obtenían puestos por no tener el título donde les pagaban 30, 40 por ciento menos. Y decidimos pagar todos los títulos profesionales de los estudiantes universitarios de Reynosa y la titulación subió de 53 por ciento a 94 por ciento, que es ahorita también. No solamente un título profesional te da el que tengas una mejor calidad de vida y que tengas mayores ingresos, también hace jóvenes que creen en la innovación, que hacen más empresas, pero también cuando tienes un país o una ciudad en donde hay un nivel académico en los recursos humanos más alto, la inversión nacional y extranjera es mucho más alta, como pasa en Reynosa, que es la ciudad que más inversión tiene. Por eso es que nosotros hemos propuesto esto y lo hemos hecho también en la Federación Mexicana de Municipios de México, en donde obtuvimos el distintivo de Ciudad Educadora y el Premio a la Mejor Gestión Municipal. Por eso ahorita estamos proponiendo, el senador Gómez Learillo, una reforma que consiste en la adición de un párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación Superior, a fin de que los tres niveles de gobierno, en coordinación con las instituciones de educación superior, establezcan de forma coordinada programas que disminuyan los gastos de titulación en al menos 50 por ciento de lo que actualmente representa para las y los estudiantes recién egresados. Yo quiero decirles que si un municipio como Reynosa, de un millón de habitantes, tuvo la capacidad de pagar todos los títulos profesionales que lo hace hasta ahora de los estudiantes de universidades públicas y privadas, estoy convencida que en un acuerdo entre federación, estado y municipio, nuestros jóvenes podrán obtener este beneficio y podemos tener jóvenes que tengan mayores oportunidades de vida, que tengan una mayor calidad en todo su desarrollo profesional, que se alejen de la delincuencia y que sean más competitivos. Creo y que no debemos olvidar que la educación es la llave que abre las puertas del futuro y el título universitario es el pasaporte para acceder a él. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ortiz Domínguez. No, no fui explícito que la senadora Maquia Ester Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista, presente esta iniciativa con el senador José Ramón Gómez Leal de Morena. Entonces, es una iniciativa de dos, de senador, conjunta de senadores de diversos grupos parlamentarios. ¿Virgilio le pide la palabra a Virgilio? Sí, senador. Sonido en el escaño, senador Virgilio Mendoza. Si me permiten los senadores que hicieron una propuesta de esta iniciativa, poder adherirme. Sí, y Juanita, pido a la secretaría que tome nota de las senadoras y senadores que están sumándose a esta iniciativa. Si hay un buen número, Yunes, Margarita, la senadora Nakamura, Juanita Guerra, hay varios senadores, senador Fernández. Sí, están tomando nota, están tomando nota. Se está tomando nota de todas las senadoras y senadores que están sumándose. Muy bien. Se turnan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera. Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas en el muro de honor la leyenda Ingenieros Militares. Hasta por cinco minutos, senador González Yáñez. Con su venia, senador, presidente Gerardo Fernández Noroña. Legisladoras y legisladores de la República, esta propuesta tiene el propósito de inscribir en letras doradas en el muro de honor de esta Cámara de Senadores la leyenda Ingenieros Militares, como un justo reconocimiento a la hazaña en obra y arquitectura llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Defensa Nacional a través de los ingenieros militares. Me baso en los siguientes argumentos. Primero, como es público y notorio, construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra que cumplió en calidad, honestidad, en tiempo y que recientemente fue reconocida con el Premio Internacional Prince de Versalles por su arquitectura y diseño internacional. Igualmente, los ingenieros militares construyeron en tiempo récord el aeropuerto de Tulum. Hablamos de un mes, hablamos de un año con cinco meses y que tendrá capacidad para cinco millones y medio de pasajeros, construyeron los cuarteles generales de la Guardia Nacional hasta ahora en una cantidad de 500. Han construido las sucursales del Banco de Bienestar hasta ahora en dos mil 750 sucursales, siendo la red de sucursales más grande de cualquier institución bancaria en nuestra nación. Participaron en la construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya, abarcando una longitud de 621 kilómetros. Y ahora se ha anunciado por parte de nuestra querida presidenta Claudia Sheinman Pardo que serán cargo del gran proyecto del Tren México-Querétaro. Esta obra recorrerá 240 kilómetros de vías. Se construirán 77 puentes, 12 túneles, 3 viaductos, 2 libramientos y 2 distribuidores ferroviarios. Y finalmente también se van a hacer cargo de la construcción del Tren Aifa-Pachuca, con una extensión de 64 kilómetros y una inversión considerada en 50 mil millones de pesos. Consideramos que por estos argumentos, por estas acciones realizadas y a realizar, los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional merecen por este poder legislativo y soberanía un reconocimiento del tamaño del tamaño de su azaya. Se propone la inscripción de ingenieros militares, porque ellos, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, así se llaman. Y desde esta tribuna les decimos a todo este cuerpo de héroes que están engrandeciendo con su trabajo en la infraestructura de nuestra patria, que así como ellos lo dicen, cada que terminan una obra, invocan la frase cumplida la misión, que vivan los ingenieros militares de México. Muchas gracias. Gracias, senador González Yañez. Se turnen a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Sí, senadora Malú, Míchez, Camarena. Un igualado, es Marta Lucía. No, 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 yo encantada de que usted me diga Marta Lucía o Malú, como usted quiera. Senador, nada más para hacer un aviso parroquial, porque creo que algunos de los correos todavía no lo han checado, mis senadoras y senadores, de todos los grupos parlamentarios. Mañana miércoles tendremos un foro sobre el cáncer de mama, al que están invitadas todas y todos, vendrá Ilincán, vendrá Fundación Alma y otras personas en el Octavio Paz. Es un evento de todo el Senado. Y a las seis y media iluminaremos el recinto parlamentario por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, mañana miércoles. Y el jueves, señor presidente, tendremos nuestra sesión solemne por el 71 aniversario del voto de las mujeres, por lo que les pedimos, por favor, su asistencia y, por supuesto, su permanencia. Es todo. Gracias, senador. En sus correos está todo. Muy bien, senadora Míchez, Camarena. La segunda ronda de iniciativas tiene la palabra el senador Francisco Ricardo Schiffel Padilla, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en materia de relocalización de inversiones y prosperidad compartida, hasta por cinco minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, muy buenas tardes. Estoy proponiendo la modificación de nueve leyes, nueve leyes que tienen que ver con el tema económico en nuestro país. Ustedes fueron testigos de la promesa, del compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de lograr en México la prosperidad compartida. Pero para poder compartir la prosperidad, primero hay que generar la prosperidad, para luego compartirla. Y para generar esa prosperidad tenemos que responder a las circunstancias económicas que prevalecen hoy en el mundo. Venimos de un modelo que se ve reflejado en esas nueve leyes, que tiene que ver con la maquila. Ese durante 40 años fue la base del modelo económico para generar la prosperidad. Pero ese modelo de la maquila se basa en dos premisas. Una premisa es el subsidio fiscal y la otra premisa es la mano de obra barata. Así funcionó durante cuatro décadas el modelo de la maquila. Hoy en día el recurso público no se quiere regalar o dispendiar en subsidios, en subsidios a los impuestos. Y menos queremos nosotros que prevalezcan los bajos sueldos, porque entonces ¿cuál prosperidad compartida vamos a tener? Pero a nivel mundial ahora el modelo de la relocalización de inversiones, el modelo de la relocalización de la proveeduría que se ha mencionado con un nombre sajón del nearshoring, no se basa en el subsidio fiscal, no se basa en la mano de obra barata, como se basan nuestras leyes, estas nueve que refiero, sino que ahora el modelo parte de dos premisas distintas. Y la premisa número uno es la mano de obra, el talento humano mayor capacitado y mejor pagado. Por eso las leyes ahora deben de reenfocarse a cómo volvernos a capacitar, a cómo adquirir nuevas habilidades. Y esto implica una profunda reforma en el sistema educativo, que es una de las nueve leyes que estoy pretendiendo con el apoyo de todas y todos ustedes ajustar para responder a esta relocalización de inversiones y relocalización de proveeduría. Y el otro aspecto, aparte de esa mano de obra y de ese talento humano mejor preparado y mucho mejor pagado, el otro aspecto es la infraestructura. Como se trata de acercar la proveeduría a los mercados que demandan esos productos y servicios, necesitamos como país mayores inversiones en todo lo que implica la logística, eso es hacer llegar más rápido esos bienes y servicios. Y eso implica inversión en infraestructura, empezando por la infraestructura de nuestro sistema aduanal. Por eso el fondo de la propuesta es lograr la prosperidad compartida, pero lograr primeramente esa prosperidad al cambiar nuestras leyes a estos nuevos modelos económicos que resultan mucho más humanistas, mucho menos costosos para un país, pero además que proyectan un desarrollo general para todo México y nuestra plena inserción en la competencia global. Ojalá se animen a sumarse a esta iniciativa y nos apoyen a lograr en los hechos la prosperidad compartida que ha prometido Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Gracias, senador Cifil Padilla. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra el senador Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de deducciones en pagos de educación privada hasta por cinco minutos. Cinco minutos, senador Martín del Campo. Gracias, con el permiso de la presidencia. Hoy más que nunca tenemos que apostarle a nuestro sistema educativo. Hoy, para tener jóvenes, hombres y mujeres preparados, tenemos que apostarle a la educación. Y es por eso que esta iniciativa va a ayudar a todos aquellos jóvenes que tienen y que anhelan esos sueños de tener una carrera y, por supuesto, el prepararse para lo que es el futuro. Por eso, hoy me dirijo ante ustedes para abordar un tema de suma importancia, la educación, un derecho humano fundamental reconocido por nuestra Constitución. La educación no sólo enriquece al individuo, sino que también fortalece a nuestra sociedad en su conjunto. Una población más educada es sinónimo de mayor innovación y desarrollo económico. Desafortunadamente, la situación actual de nuestro país es alarmante. A pesar de la alta inversión en lo que es la infraestructura, pues simple y sencillamente los resultados no han sido positivos. Según datos de la OCDE, México sigue ocupando los últimos lugares en aprendizaje, en ciencia, lectura y matemáticas. La Unesco reconoce que al menos se debe de invertir en el 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Y aquí, en nuestro país, se está invirtiendo menos del 5 por ciento. Y los recortes a ciencia, tecnología y cultura agravan la situación de nuestro país. La propuesta trata de que un sistema educativo progresista que permita que las familias con menores ingresos reciban más beneficios, equilibrando así la carga fiscal y apoyando a aquellos que más lo necesitan. Propongo extender el estímulo a la educación superior, ya que el acceso universal a la educación no termina en la educación básica y media superior. Es fundamental apoyar a los estudiantes en todas sus etapas para que ellos tengan realmente una carrera. El ajuste en el estímulo fiscal busca eliminar el antagonismo entre los sistemas educativos público y privado, fomentando una coexistencia armónica y garantizando que la elección de una u otra opción sea a base de la calidad educativa y no de la capacidad económica de los individuos. Un sistema tributario bien diseñado y que promueva estímulos fiscales puede ser un motor para el desarrollo social y económico, apoyando a las familias y fomentando la inversión en educación como un pilar fundamental para el futuro de nuestro país. Este ajuste es un compromiso con la educación de nuestros hijos y, por supuesto, un paso hacia la construcción de un sistema educativo más equitativo y accesible, y que apoye a todas las familias sin importar su nivel socioeconómico. Los estímulos fiscales desempeñan un papel crucial en el fomento del desarrollo social y económico. No sólo deben servir para reducir la carga financiera sobre las familias, sino que también para el equilibrio y las oportunidades entre la educación pública y privada. La existencia de un estímulo fiscal justo y accesible contribuye a garantizar que el acceso a la educación de calidad no se limite a quienes mayor recurso tienen y que esto sea realmente una oportunidad, que sea un equilibrio para todos. Además, es fundamental reconocer que la educación no se limita en la adquisición de conocimientos académicos, debe incluir en el desarrollo de habilidades socioemocionales que prepare precisamente a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. La educación integral fomenta a ciudadanos más críticos, empáticos y comprometidos con su comunidad, lo que a su vez conlleva a impulsar un mejor tejido social y fortalecer la democracia. Invertir en estos espacios tan importantes como es la mejora en la infraestructura y los recursos materiales. Finalmente, insisto, a todos los sectores del sector, incluidos a padres de familia, educadores, autoridades, a unirse en este gran esfuerzo colectivo por una transformación de nuestro sistema educativo. La educación es una responsabilidad compartida y al trabajar juntos podemos crear un entorno donde cada niño y cada joven tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Este compromiso debe ser una prioridad nacional, asegurando que el futuro de México esté cimentado en la educación y calidad para todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Martín del Campo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional. Tiene la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural sustentable en materia de apoyo a productores hasta por cinco minutos. Con su venia, presidente. Los productores de Sinaloa me han pedido acudir a esta tribuna para denunciar lo que pasa con ellos en esta urgencia que pone en riesgo su trabajo y su vida. Que sin importar el discurso público, no hay apoyos suficientes ni financiamiento que respalde la productividad del granero de México. Muchos dirán que si hay apoyos, otros dirán que no. Yo sí creo que no hay los suficientes y es donde los invito a trabajar para que lleguen a nuestros productores. La desaparición de más de 30 programas de fomento productivo, junto con la pésima percepción de que tener más de 10 hectáreas es ser un productor rico, están acabando con el agromexicano. Un productor de 20 hectáreas de grano apenas y logra mantener a su familia, no son ricos ni privilegiados, sólo son mujeres y hombres que rascan la tierra para darnos de comer. Hoy, sin financiamiento público, sin asistencia en la compra de equipo, de semilla, sin la inversión suficiente para capitalizar las entidades productivas, nuestros productores seguirán en el olvido. Sinaloa, al igual que el norte del país, padece el abandono y la incompetencia para impulsar la productividad del campo. Hoy, sin financiera rural y con esquemas de apoyos mínimos que no compensarán las pérdidas, se ven obligados a vender sus tierras, dejarlas de trabajar o endeudarse para mantener a su familia. ¿Y quiénes lo pagamos? Las y los mexicanos, porque la inflación de alimentos ha subido en algunos productos de la canasta básica hasta el 200 por ciento, porque hoy alcanzamos las 200 millones de toneladas de importación de maíz, a pesar de que es la base de nuestra dieta. Senadoras y senadores, quiero un campo productivo, uno de campesinos y jornaleros que estén llenos de orgullo de transformar la tierra en comida, la comida en soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria en libertad para México. Quiero un campo que invierta en tecnología, que impulsa la comercialización y presta atención a las demandas de quienes lo trabajan. Quiero un campo que no esté sometido a políticas que no funcionan ni que dejan ganancias algunas al productor y que, al contrario, los obligan a contratar créditos que ponen en riesgo su patrimonio. Quiero un campo que tenga el respaldo de una financiera rural con el nombre que ustedes quieran, pero que garanticen los apoyos que ya existían. Por esta razón, hoy presento esta iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que le devolvamos al campo la esperanza de un presente y un futuro con innovación, inversión y suficiencia. Presento esta iniciativa con la confianza de que su objetivo es diseñar esquemas de apoyo que ponen en el centro de la discusión la exigencia de miles de productores que necesitan de nuestra ayuda, que además considera la diversidad regional y productividad del país, así como el rescate del financiamiento público tan necesario para los productores mexicanos. Tengo la confianza, sobre todo, de que será bien recibida por todos ustedes, ya que coincide en el diagnóstico que este Senado ha presentado con urgencia para devolverle a los productores los apoyos necesarios para recuperar nuestra productividad. Nuestro campo es el orgullo de este país, sus trabajadores, la razón para tener una alimentación adecuada y suficiente. No los olvidemos. No abandonemos la lucha de quienes trabajan de sol a sol, a quienes aún sin apoyos despiertan todos los días con la esperanza de que la tierra les ayudará a darnos de comer. No olvidemos nunca que los productores desafían la naturaleza, las fallas del mercado y que a pesar de muchos obstáculos nunca han sabido rendirse. No olvidemos a los jornaleros, víctimas de la crisis de violencia de Sinaloa, que hoy azota a mi estado y que desde hace 35 días ha dejado a 202 personas asesinadas y a 234 desaparecidos. No olvidemos a Sinaloa, ni a su campo, ni a su gente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sánchez Ramos. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, segunda. Tiene la palabra la senadora Virginia María Magaña Fonseca para presentar a nombre propio y de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proyecto decreto por el que se reforma el apartado A, párrafo quinto del artículo 102 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción novena del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación de fiscalías especializadas en la atención de delitos de violencia contra la mujer en cada entidad hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la senadora Magaña. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Es tiempo de mujeres, más que una frase, representa la oportunidad de reivindicar a esa población que ha vivido en situación de vulnerabilidad, que tradicionalmente enfrenta diversos tipos de violencia y obstáculos en el acceso a la justicia. Basta recordar que de acuerdo con indicadores internacionales, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Esto cobra especial relevancia si consideramos que la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y tiene consecuencias en nuestra salud, nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra vida. Así como un impacto en el desarrollo de los países. Si bien desde algunos años el Estado mexicano ha dado pasos fundamentales hacia el cierre de brechas y transitar hacia una verdadera igualdad, debemos reconocer que aún existen temas pendientes en la búsqueda de un país más justo y seguro para nosotras las mujeres. La presentación de esta iniciativa es congruente con las campañas electorales de las y los candidatos del Partido Verde, donde recogimos las demandas de la ciudadanía y de las mujeres y escuchamos con atención el reclamo de nosotras para vivir en un México libre de violencia y un acceso efectivo a la justicia, conscientes de que un sistema de justicia descansa en fiscalías fuertes, con capacidades técnicas e institucionales suficientes para cumplir eficazmente con sus tareas de investigación y persecución en conductas delictivas. El Grupo Parlamentario del Partido Verde presenta esta iniciativa de reformas constitucionales para garantizar la existencia de fiscalías especializadas en la atención a los delitos de violencia contra nosotras las mujeres. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contempla la existencia de fiscalías para atender los delitos contra nosotras. Sin embargo, actualmente únicamente la Fiscalía General de la República y 21 de 32 entidades federativas han cumplido con este mandato legal. Aunado a lo anterior, frecuentemente la existencia de dichas unidades administrativas quedan a la voluntad de la Fiscalía en turno. Por tanto, mediante la presente iniciativa buscamos elevar a rango constitucional la existencia de fiscalías especializadas en la atención a los delitos de violencia contra nosotras las mujeres, tanto en la Fiscalía General de la República como en las 32 fiscalías locales. De acuerdo con el texto que proponemos, estas fiscalías deberán contar con un cuerpo técnico con alto nivel profesional y capacitado, muy importante, en perspectiva de género. El componente de perspectiva de género resulta fundamental, pues se trata de una visión científica, analítica y política que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género. Asimismo, promueve la igualdad. El adelanto y el bienestar de las mujeres contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Todo ello resulta indispensable en una tarea fundamental del Estado mexicano, como lo es el acceso a la Procuración de Justicia, que en última instancia constituye un derecho humano de todas las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Magaña. Se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Tercera y cuarta ronda, yo pensé que me habían dejado abandonado, pero no. En la tercera ronda de iniciativas tiene la palabra la senadora Laura Estrada Mauro, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hasta por cinco minutos. Tiene la palabra senadora Estrada Mauro. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, saludar a quienes hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, compañeras y compañeros senadores. La libre expresión y la información son derechos que a su vez ayudan a materializar muchos otros derechos. Hace unos días en este Senado se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para reconocer derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dichas reformas reclaman a su vez la realización urgente de reformas a leyes secundarias para materializar el bienestar a nuestros conciudadanos. Por lo anteriormente mencionado, lo que hoy expongo es un trabajo derivado de diversos foros realizados en el estado de Oaxaca, en los que participaron ciudadanos indígenas y afromexicanos, representantes de medios de comunicación, colectivos de radiocomunicadores, sociales, académicos de universidades y servidores públicos especializados en telecomunicaciones. Recordemos que la reciente reforma constitucional del artículo segundo establece que es obligación de las autoridades federales establecer y garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información. Debido a lo anterior, a nombre propio y de los colectivos radialistas, presento esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de reconocimiento y desarrollo de las radios indígenas y afromexicanas y garantizar también los derechos a la libertad de expresión, de comunicación y de las audiencias informadas en su propia lengua originaria. Los puntos sustanciales que atienden la iniciativa son establecer que cuatro de los 15 miembros del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones deberán tener experiencia y conocimientos en las concesiones de uso social, comunitaria, indígenas y afromexicanas, con la finalidad de garantizar la representatividad efectiva de las personas indígenas y afromexicanas en el funcionamiento del Consejo Consultivo. Crear la figura de la concesión única para uso indígena y para uso afromexicano, para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos de identidad, culturales, científicos, educativos o a la comunidad sin fines de lucro. Crear el respeto a la igualdad de género, para que las mujeres indígenas y afromexicanas participen de manera efectiva en los espacios de comunicación comunitaria. Incrementar al 10 por ciento la comunicación oficial y publicidad gubernamental del orden federal, estatal y municipal, que se destina a las concesiones de uso social, indígenas y afromexicanas bajo criterios de oportunidad y equitatividad. Incrementar a 33 por ciento el espacio de la banda de radiodifusión sonora de FM, para que sea reservada para las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas. En virtud de esta propuesta normativa, se garantiza que las poblaciones indígenas y afromexicanas puedan acceder a una mayor disponibilidad espectral para las transmisiones de radio en su idioma y mediante un nuevo esquema de fuentes y financiamiento. Detonar mejoras en su gestión administrativa y técnica, haciendo tangible y realizable la libertad de expresión e información para nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos en el ámbito de las telecomunicaciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Estrada Mauro. Tiene en cuarta ronda de iniciativas la palabra la senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de protección de obras literarias o artísticas de arte popular, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras, la final de esta iniciativa es volver a presentar ante ustedes una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de incorporar a todas las personas y los trabajadores del arte y la cultura, y no sólo a los músicos y actores que actualmente son los únicos mencionados en esta ley. Les doy como antecedente que en la legislatura anterior presenté una iniciativa similar, la cual fue aprobada por esta soberanía y enviada a la colegisladora. Sin embargo, por un acuerdo final en la Cámara de Diputados, todas las minutas enviadas por el Senado de la República que no fueron votadas en el Pleno de la Cámara de Diputados, precluyeron, o sea, se dieron de baja por dicho acuerdo. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy me vuelvo a presentar ante ustedes para que de manera ágil podamos darle trámite a esta iniciativa que visibiliza la indefensión jurídica en la que se encuentran la gran mayoría de las personas trabajadores del arte por no estar incluidas en esta regulación. En palabras simples, lo que buscamos es que los derechos que reconoce la Ley Federal del Trabajo para los músicos y actores, quienes actualmente son los únicos nombrados, les beneficie a todas las personas trabajadoras del arte y la cultura en general. Por lo tanto, estamos incluyendo a las personas que para su trabajo ejerciten habilidades artísticas, estéticas, creativas, interpretativas, incluyendo a los actores de teatro, radio, cine, televisión y doblaje, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, coreógrafos e intérpretes de danza, cantantes, instrumentistas, directores, ejecutantes musicales y sonidistas, escenógrafos, autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, compositores, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos y en general a todas las personas que tengan este tipo de profesión. Senadoras y senadores, acompañemos a las y los artistas y a toda la comunidad cultural para que, al igual que cualquier otro trabajador, puedan gozar de la certeza jurídica en sus contrataciones y en todo lo que conlleve su vida laboral. Agradezco la sensibilidad de este pleno y nuevamente suplico que esta iniciativa tenga la agilidad necesaria para recuperar el tiempo perdido y sea aprobada lo antes posible. Les agradezco su atención y su solidaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora Hart. Con ella termina las rondas de iniciativas. Sin embargo, con la anuencia de los grupos… Senador Insunza, ¿con qué objeto? Sonido al escaño, senador Insunza. Sí, gracias. Solamente, senador presidente, para solicitarle a la senadora Hart que me permita adherirme a su iniciativa e impulsarla juntos. Muy bien, atendido y que cualquier senador o senadora que quiera hacerlo, solo con levantar la mano para tomar. Y por cierto, se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos primera. Con esta intervención terminamos la ronda de iniciativas, pero con la anuencia de los grupos parlamentarios tiene el uso de la tribuna la senadora Edith López Hernández, del grupo parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural y Multietnica. Tiene la palabra la senadora López Hernández. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras senadores y senadoras, en conmemoración al 12 de octubre, se centró en la llegada de Crisó al Colón, a América en el año de 1492, con base a una connotación o significado del mestizaje y sincretismo cultural. Fue hasta el 19 de noviembre del 2020, cuando por decreto aprobado por este Senado, se modificó la denominación el 12 de octubre para sustituir el Día de la Raza por el Día de la Nación Pluricultural. En consecuencia, el 18 de diciembre del 2020, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien publicar el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Este cambio trascendental se sostuvo en el que el uso del término raza está superado y es obsoleto por entrañar una visión colonizadora y racista, razonamiento que compartimos plenamente. Cabe recordar que el 12 de octubre de 1992, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, se realizó una marcha organizada por indígenas en las que se manifestó el rechazo a los 500 años de opresión a los pueblos originarios, derribando una estatua de un conquistador español. Dos años después apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En otros países de América Latina, esta fecha conmemora el Día de la Resistencia Indígena, con el propósito de resaltar la lucha y resiliencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. También hay que recordar la declaración final de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible, celebrada en la Ciudad de México en el 2022, la cual exhorta a la elaboración de políticas culturales inclusivas y participativas en un entorno propicio para el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos culturales, y en especial de los pueblos indígenas, con el fin de construir un mundo más justo y equitativo, reduciendo así las desigualdades. Pueblo de México, por estas razones y considerando que ya se publicó la reforma al artículo segundo constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre del 2024, para hacer derecho vigente, me permito presentar la iniciativa para que se declare el Día de la Nación Pluricultural y multiétnica, multiétnica porque no existe sólo una etnia en México, es multiétnica. No podemos dejar de reivindicar esta relevante fecha representativa y valiosa, nuestro profundo y categórico rechazo a toda forma de sometimiento, exclusión, discriminación y violencia de las que por décadas hemos sido objetos. La Cuarta Transformación, hemos sido reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que desde el Senado de la República vamos a seguir legislando para ejercer en los hechos nuestros derechos humanos, que se sustenta en nuestro derecho a la libre determinación y el respeto a nuestra autonomía. Hoy podemos decir que los pueblos indígenas y afromexicanos siempre hemos sido el sustento de la nación mexicana, que es pluricultural y multiétnica. Digo esto, lo retomo, porque en muchos lugares o municipios todavía se celebra el Día de la Raza, cuando eso ya lo hemos superado. Entonces, pido a la presidencia de esta mesa directiva que en el texto completo de mi iniciativa se incluye en el diario de los debates. Muchas gracias, senadora López Hernández. Gracias, turnes y a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Pasamos ahora a los puntos de acuerdo. Quiero recordarle a esta soberanía que terminando los puntos de acuerdo abordaremos la convocatoria para la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Decía en la reunión de mesa directiva la senadora Ramírez que estamos con momentos históricos e inéditos todos los días y aunque pareciera mordacidad es la pura verdad. Así es que ya debe estar en sus monitores la convocatoria para, terminando los puntos de acuerdo, abordemos esta convocatoria. Sí, senadora Villano, ¿con qué objeto? Quiero respetuosamente que pudiera obviar sus comentarios de celebración cada que habla de estos temas, primera, ese no es su papel. Y segundo, no tenemos las convocatorias en nuestras manos ni en nuestros monitores. Gracias. Primero, no estoy celebrando nada, es inédito histórico que por primera vez en la historia de la patria las personas juzgadoras se vayan a elegir por voto universal, secreto y directo. Es la democratización del poder judicial y sé perfectamente que tenemos diferencias, pero es cierto que es un proceso inédito e histórico y no sólo eso, sino que por primera vez para la humanidad un pueblo elegirá con el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. De ese tamaño es la transformación que se está planteando al poder judicial. Por otro lado, si es atendible y le pido a todo el pleno una disculpa, pensé que ya estaba en sus monitores, pero están recabando las firmas de la mesa directiva, es cuestión de un par de minutos y mucho que esté en sus monitores y se abordará al término de los puntos de acuerdo. Pasamos al apartado de presentación de proposiciones con puntos de acuerdo. Tiene la palabra el senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Turismo del gobierno federal para que apoye la creación y consolidación de desarrollos turísticos conocidos como corredores gastronómicos hasta por cinco minutos. Muchas gracias, ciudadano presidente, con su permiso, con el permiso de todos los senadoras, senadores. El turismo es una industria de futuro que no teme a los cambios, Michelle Bachelet. Hoy me presento ante ustedes, compañeras, compañeros senadores, haciendo un llamado para aprovechar el potencial turístico que posee nuestro querido estado de Zacatecas, que cuenta con una riqueza cultural, histórica y gastronómica incomparable y un vasto territorio por descubrir y desarrollar. Sabemos que Zacatecas tiene un gran potencial para convertirse en un destino de renombre en materia gastronómica. Sin embargo, para materializar este potencial es imprescindible contar con estudios que nos permitan identificar proyectos productivos de alto impacto con precisión en las zonas estratégicas donde se pueda llevar a cabo. Este llamado busca beneficiar a los municipios de Zacatecas mediante la promoción de gastronomía, así como a todos los sectores vinculados al turismo, desde los pequeños productores locales hasta los grandes empresarios que creen en el valor de nuestra tierra. ¿Cómo lo haremos? Hoy quiero presentarles una propuesta llamada Corredores Gastronómicos. Es una iniciativa que permite a los restaurantes o pequeños establecimientos apostarse en lugar turístico determinado y autorizado para ofrecer sus servicios. Por ello, hoy quiero caminar de la mano con los trabajadores y emprendedores de la pequeña y la gran industria gastronómica en Zacatecas para que esta iniciativa sea una realidad que destaque a nuestro estado como una de las mejores rutas gastronómicas. ¿Por qué? Debido a que Zacatecas tiene muy ricos platillos como el asado de boda, la birria, el caldo de rata, chorizo jerezano, queso de tuna, brujitas, tostadas de jerez, incluso los dulces tradicionales como perones en almíbar, atés de manzana y membrillo. También mi estado es un gran productor de mezcal, aguamiel, pulque, colonche. Toda esta rica variedad de comida, postres y bebida es la que quiero que la nación y el mundo conozcan. Por ello, en este día quiero exhortar respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias coadyuve con el estado de Zacatecas y sus municipios a generar proyectos para la inversión en materia turística y del desarrollo de corredores gastronómicos en todo el estado de Zacatecas. Es hora de mirar hacia el futuro, de aprovechar nuestras fortalezas y convertirlas en oportunidades para todos. Confiamos en que con el apoyo de la Secretaría de Turismo podemos transformar a Zacatecas en un ejemplo de desarrollo turístico. Por eso es fundamental identificar las áreas de oportunidades, no sólo en términos de infraestructura y servicios, sino también en la creación de una oferta turística atractiva que ponga énfasis en la creación de corredores gastronómicos con el potencial de convertirse en destinos de primer orden. Hacemos un llamado a todas las instancias pertinentes para que se sumen a este esfuerzo y pongamos en marcha proyectos productivos que impulsen la economía zacatecana, que generen empleos, fortalezcan nuestros municipios y preserven nuestro patrimonio cultural. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias a todas las senadoras y senadores. Sí, muchas gracias, senador Monreal Ávila. Se turna a la Comisión de Turismo. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Riquelme Solís del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas secretarías a asignar recursos extraordinarios durante el presente año fiscal en el proyecto de presupuesto de egresos 2025 para obras de modernización y rectificación de la carretera federal 57 en el tramo carretero Los Chorros en Arteaga y hasta Piedras Negras en Coahuila hasta por cinco minutos. Tiene la palabra, senador Riquelme. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Un servidor, el que suscribe, senador de la República por Coahuila e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, explicando en inicio las siguientes consideraciones. Como todos sabemos, un motor del crecimiento de la economía de un país es la infraestructura carretera. Esta facilita la movilidad de personas y mercancías, impulsa el comercio y la comunicación. Las obras de infraestructura permiten cerrar las brechas de desigualdad, disminuyen los costos de comercialización y generan una mayor integración de los mercados para lograr y para lograr todo ello se requiere una infraestructura sólida, mantener las carreteras en buen estado, puentes seguros y sistemas de transporte público confiables, así como una inversión significativa para su mantenimiento y la construcción de nuevas vialidades. Entre la importancia de tener una infraestructura carretera en óptimas condiciones, destaca que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en México se estima en 43 mil millones de dólares y se espera que alcance los 56 mil millones de dólares en 2029. Se calcula que estará creciendo a una tasa compuesta anual del 5.49 por ciento durante este periodo. De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la red carretera nacional transporta más del 96 por ciento de los pasajeros en el país y al 56 por ciento de la carga en todo México. También una infraestructura adecuada permite fortalecer la vinculación con el exterior como los principales socios de México, Estados Unidos y Canadá. Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, me voy a referir directamente a la carretera federal 57, la cual tiene un gran valor para el país, ya que recorre desde la frontera con los Estados Unidos de América, en Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México. Esta tiene una longitud de mil 295 kilómetros. Además, atraviesa estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México. Mientras que en mi estado, en Coahuila, atraviesa por los municipios de Piedras Negras, Nava, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Monclova, Castaños, Saltillo, Ramos, Arispe y Arteaga. Además de su importancia por el valor de la carga y de pasajeros que transita por esta misma, así como de conectividad, hoy la carretera se ha convertido en una de las más peligrosas del país, debido no sólo por la inseguridad, sino también por el alto número de accidentes, principalmente en el tramo del kilómetro 210 al kilómetro 235, denominado Los Chorros, considerado uno de los más riesgosos en el noreste del país debido a las pendientes hasta más de 45 grados y la mala planeación de la carretera, se estima que tan sólo del 2020 al 2022 se han presentado 364 accidentes, la mayoría causada por transporte de carga pesada, donde han fallecido 27 personas y se calcula que por año se presentan 130 accidentes, es decir, un promedio de tres accidentes mensuales. En ese sentido, urge se destinen recursos para la rectificación de este tramo carretero, algo que no ocurrió durante el sexenio que acaba de concluir durante 2019 al 2023. Considero necesario que desde el Senado de la República impulsemos la solicitud de asignar recursos necesarios y suficientes para la ejecución del proyecto de la modernización de la carretera 57 desde el tramo Los Chorros en el municipio de Arteaga hasta Piedras Negras, Coahuila. Por lo anterior, he sometido a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta a las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes… Termino, presidente. Y de Hacienda y Crédito Público a que se asignen recursos extraordinarios durante el presente año fiscal y determinen los recursos en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2025. Esto para la realización inmediata de las obras de modernización y rectificación de la carretera federal 57 en el tramo carretero de Los Chorros en el municipio de Arteaga hasta Piedras Negras en el estado de Coahuila. Es cuanto, señor presidente. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Tiene la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a llevar a cabo acciones que mejoren la seguridad e infraestructura de la autopista México-Querétaro y para que se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2025 los recursos suficientes para iniciar la construcción del tren México-Querétaro hasta por cinco minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Senadoras y senadores, me dirijo ante ustedes a presentar un punto de acuerdo de un problema que sufrimos muchos de nosotros constantemente, pero que además lo sufre la población que usa esta carretera 57. Les quiero compartir, estando en campaña en San Juan del Río, fui a una fábrica y una persona se me acerca cuando toco este punto y me decía, Agustín, tienes toda la razón, yo era transportista, yo vivía en el tráiler, era mi vocación y me tuve que bajar de mi tráiler porque me intentaron secuestrar dos veces. Entonces, el mantenimiento de la carretera es permanente y los accidentes son todos los días, una afectación y un riesgo para mí y para mi familia. Después estuve en una fábrica ahí mismo en San Juan del Río y me compartían que era un riesgo permanente llevar los productos que se producían en San Juan del Río al mercado internacional más importante que es Estados Unidos. Sin duda todos sabemos la importancia de esta carretera 57, debe de ser un eje estratégico de desarrollo para garantizar, aprovechar la relocalización, que sigan llegando empresas a Querétaro y a México y de esta forma generar oportunidades para las jóvenes de todo el país. Pero sin duda la inseguridad, los accidentes y la falta de una atención a esta vía prioritaria para el desarrollo están afectando a la población en todo nuestro país. Hoy vemos accidentes, inseguridad, horas de espera. Si es una de las carreteras más importantes del país, ¿no podemos tener una carretera segura? Si esta carretera 57 no está en óptimas condiciones, ¿cómo estarán los otros caminos del país? ¿Qué tan inseguros serán? ¿Qué tanta falta de mantenimiento tendrán las otras carreteras por las que transitamos? Necesitamos además facilitar el paso por las casetas, cuatro años en mantenimiento, opacidad en el ejercicio. Solicitamos que terminen el proceso de mantenimiento lo antes posible, que realmente haya una estrategia de seguridad que garantice la vida de las personas que pasan por esta carretera. Por ello, es de suma importancia solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Guardia Nacional y a Caminos y Puentes Federales para que lleven a cabo diversas acciones que mejoren la seguridad e infraestructura de la autopista México-Querétaro y para que aseguren en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2025 los recursos suficientes para la construcción del Tren México-Querétaro, que estamos muy contentos y reconocemos el anuncio que dio la Presidencia de la República el domingo pasado. Sin duda, todos lo vivimos y lo entendemos. Es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo garantizar la seguridad de los habitantes que usan esta vía tan importante, pero cómo también lograr que esta carretera sea motor de desarrollo y que no sea obstáculo? Hoy la falta de mantenimiento, hoy la falta de atención, hoy la falta de agilización en el tránsito están siendo un obstáculo, está siendo un menoscabo para todos los habitantes de Querétaro y de la población que usa esta vía tan importante. Muchas gracias. Gracias, senador. Durante se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra la senadora Maquiester Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre la situación que guardan las concesiones para la extracción de arena y atiendan las denuncias por extracción ilegal en las playas mexicanas hasta por cinco minutos. Sí, senadora Maqui Ortiz Domínguez. Presidente, lo turnamos a comisión para ahorrar tiempo. Muy bien, le agradezco mucho, senadora. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre para presentar a nombre propio de la senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer los programas de cuidado de la salud mental entre la población, así como los programas de apoyo a personas en situación de riesgo suicida hasta por cinco minutos. Le agradezco mucho, senador presidente, con su permiso y el de mis compañeras y compañeros. En el Partido del Trabajo siempre hemos estado preocupados y ocupados en el tema de la salud mental. En la pasada legislatura presentamos una ley general de salud mental. Afortunadamente, logramos la modificación de un capítulo completo a la ley general de salud para poder visibilizar estos padecimientos y responsabilizarnos de ellos. Y bueno, ahora no es la excepción. Hace algunos días se conmomeró el Día Internacional de la Salud Mental y a propósito de ello, la senadora Lisette Sánchez y su servidora queremos poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo, ciertas de que la salud mental es la base del bienestar general de la persona, que de ella dependen varias capacidades, cómo pensar, sentir, aprender, manejar emociones, establecer relaciones sociales y, por supuesto, contribuir al bienestar. Lamentablemente, la salud mental se puede ver afectada por la inseguridad, la desesperanza, un rápido cambio social, riesgos de violencia, experiencias personales, escolares, laborales, entre muchos otros aspectos. En México, los trastornos mentales como la depresión, ansiedad, bipolaridad, falta de autoestima, entre otros, son un problema de salud pública que debemos combatir por el bienestar de todas y de todos los mexicanos. Específicamente, aquellas personas a quienes se ven lamentablemente orillados a actos tan dolorosos como es el suicidio. El suicidio, como todas y todos sabemos, es un problema de salud pública global que afecta personas de todas las edades, culturas y orígenes. Lamentablemente, este tema, pese a muchos esfuerzos que hemos hecho muchas y muchos de nosotros, sigue siendo tabú, por lo que las personas que sufren algún trastorno como la depresión prefieren mantenerla en silencio por miedo al estigma, orillándose a no tratarlo y en un acto de desesperación, en un acto extremo, terminar con su vida. México, al igual que el resto del mundo, enfrenta un incremento de conducta suicida en adolescentes. Tan solo en los últimos cinco años, la tasa de suicidios en este grupo etario se incrementó en un 20 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. A nivel geográfico, las entidades federativas con las tasas de suicidio más elevadas en el año 2023 fueron Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. Zacatecas, mi estado, también reportó una tasa de suicidio superior a la media nacional con 110 suicidios registrados. De acuerdo con un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años de edad ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno, escuchen bien, solo uno de cada cinco de quienes lo padecen reciben tratamiento. Aún existen grandes desafíos en materia de salud mental. Es fundamental seguir trabajando para reducir el estigma, mejorar el acceso a los servicios de salud mental y promover estilos de vida saludables. Hay que ser contundentes. La concientización es el primer paso para prevenir cualquier trastorno y, por supuesto, prevenir los suicidios. Por lo que exhortamos de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pero también a sus homólogos en las entidades federativas para que fortalezcan los programas de cuidado de salud mental entre la población, así como los programas de apoyo a personas en situación de riesgo suicida, tales como la línea telefónica denominada Línea de la Vida y otros programas de apoyo psicológico. De igual manera, para que realicen una convocatoria a universidades, colegios y asociaciones de especialistas en salud mental, así como organizaciones de la sociedad civil en todo el país, con el objetivo de generar nuevos esquemas de participación para la generación de políticas públicas progresistas en materia del cuidado de salud mental y prevención del suicidio. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, queremos invitarlos a dejar de lado los estigmas sobre la salud mental para que las y los mexicanos puedan detectar a tiempo cualquier síntoma y, lo más importante, tener un tratamiento profesional y oportuno. Muchísimas gracias, senador presidente. Se turna a la Comisión de Salud. Gracias, senador Bañuelos. Tiene la palabra la senadora Luisa Cortés García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 17 entidades federativas con playas en su territorio, realice una inspección de la situación en la que se encuentran las playas del país que, presumptamente, han sido privatizadas por particulares hasta por cinco minutos. Buenas tardes, con el permiso, presidente. Saludo a mis paisanos oaxaqueños, hoy me vinieron a visitar varios. Y un saludo a todo el pueblo de México. Este punto de acuerdo es muy importante porque al momento en que empiezan a vender espacios, por ejemplo, extranjeros, resulta que ahora los mexicanos, cuando acuden a visitar, ir de vacaciones a alguna playa, les dicen, ¿sabes qué? No puedes estar aquí, salte porque es privado. Y pues lo que sabemos nosotros es que el mar es público, es de la nación, los ríos, los arroyos, y ahora resulta que viene gente de fuera a decirnos que no podemos estar en esos espacios. Por eso, por ejemplo, hace unos días vimos en las redes sociales, en unas playas de Quintana Roo, en donde una extranjera les niega el acceso a esas playas a unos paisanos, a unos mexicanos. Y luego en el recorrido que hacemos de repente también en nuestro estado, resulta que vemos lotificaciones ahí en plena playa, que ya no puede uno pasar al mar porque ya está acercado ahí en esos espacios que prácticamente no son vigilados, no se checa o se supervise que no pueden estar cercando de esa manera y quitando el acceso para poder disfrutar de esas aguas. Porque si no se pone atención, pues luego tenemos consecuencias cuando se deja construir cerquita del mar, que vienen inundaciones y no se puede hacer nada. Entonces, pues estamos a tiempo todavía de checar todo esto y no permitir que nieguen el espacio a ningún mexicano y a ninguna persona también del extranjero que visite nuestro país. Por eso, el día de hoy ponemos este punto de acuerdo a consideración de esta sexagésima sexta legislatura del Senado de la República, en donde exhortamos respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnap, doctora Alicia Bárcenas Ibarra, para que en coordinación con las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 17 entidades federativas con playas en su territorio, en el ámbito de su competencia, realice una inspección de la situación en que se encuentran las playas del país, que presuntamente han sido privatizadas por particulares, con ello evitando el acceso y libre tránsito, uso y disfrute a las y los ciudadanos mexicanos y en consecuencia aplica la normativa dispuesta en el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, en término de lo dispuesto en el artículo 154 de la misma ley y que a su vez informe por medios disponibles el derecho al libre uso de las playas mexicanas. Es cuanto, presidente. Gracias. Se turna la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Si me ha pasado que está Ignacio Peinado Luna, presidente estatal de la Unión de Usuarios de Sonora, y Rubén Darío Duarte Ruiz, secretario estatal de la Unión de Usuarios de Sonora, invitados por los senadores, senadoras y senadores honorenses, Lorena Valles y Heriberto Aguilar, bienvenidos a esta honorable Asamblea. Informo también que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Mondragón de México, quienes acuden a invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Honorable Asamblea, los integrantes de la mesa directiva hemos suscrito diversos acuerdos. Uno, en relación a la sesión solemne en que se develará el muro de honor del Senado de la República, la leyenda, a las sufraguistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad. Otro, en relación con las votaciones nominales que se soliciten una vez cerrado el sistema electrónico de votaciones. Y otro, por el que se establecen criterios aplicables a las intervenciones fuera del orden del día sobre diversos temas de interés de las senadoras y los senadores. Consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica. Se autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica. Si autoriza, se incorporen los diversos acuerdos mencionados por el presidente al orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la incorporación, presidente. En esa virtud los desahogaremos uno a uno. Todos están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura a los puntos resolutivos del relativo a la realización de la sesión solemne en la que se develará en el muro de honor del Senado de la República la leyenda a las sufraguistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo. Primero, el jueves 17 de octubre de 2024, a las 10 horas, se realizará la sesión solemne en el Salón de Plenos del Senado de la República para develar en su muro de honor la inscripción a las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad. Segundo, la sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica. Uno, mensaje de apertura del senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Dos, intervención de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta por tres minutos. Intervención de la licenciada Guadalupe Tadeizabala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, hasta por tres minutos. Intervención de la magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta por tres minutos. Cinco, intervención de la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, hasta por tres minutos. Seis, proyección del documental conmemorativo para vivir iguales, las mujeres en la vida e historia del Senado de la República. Siete, intervención de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, promovente de la inscripción de las letras doradas, hasta por tres minutos. Ocho, intervención de una senadora integrante por cada grupo parlamentario, representado en el Senado de la República, hasta por cinco minutos, en el siguiente orden. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Grupo Parlamentario de Morena. Tercero, en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones señaladas en el presente acuerdo. Cuarto, concluidas las intervenciones de las senadoras representantes de los grupos parlamentarios, las y los coordinadores, el presidente de la mesa directiva, así como las y los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión para la Igualdad de Género, develarán la inscripción a que se refiere el presente acuerdo. Quinto, realizada la develación, se entonará el himno nacional mexicano y se dará por finalizada la sesión solemne. Sexto, la mesa directiva realizará las invitaciones que considere pertinentes para la realización de la sesión solemne a que se refiere el presente acuerdo. Séptimo, se instruye a las secretarías generales a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiere el recinto del Senado de la República para la organización y desarrollo de la presente sesión solemne. Octavo, lo no predisto por este acuerdo será resuelto por la mesa directiva del Senado de la República. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, publiques el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo en relación con la realización de sesión solemne en la que se develará el muro de honor del Senado de la República, la leyenda a las sufraguistas que nunca se rindieron y abandonaron la lucha por la libertad. Comuníquese. De lectura a la secretaría ahora el acuerdo sobre las votaciones nominales que se soliciten una vez cerrado el sistema electrónico de votaciones. Con gusto, presidente. Procedo a la lectura. Acuerdo. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto regular los efectos del registro de las votaciones nominales que se soliciten una vez que la secretaría de la mesa directiva haga la declaratoria del resultado de la votación correspondiente. Segundo, las y los senadores podrán registrar el sentido de su voto nominal a través del sistema electrónico o en su caso en voz alta por cada senadora o senador cuando la secretaría consulte si falta alguien de emitir su voto en términos de lo previsto por el artículo 98 del reglamento del Senado. Tercero, para efecto del resultado de la votación nominal solamente se computarán los votos efectivamente realizados de conformidad con el resolutivo que antecede. Cuarto, una vez formulada la declaratoria respectiva, las y los senadores que por diversa razón no hayan podido efectuar la votación nominal podrán hacer la mención a la presidencia de la mesa directiva del registro y sentido de su voto exclusivamente para quedar plasmado en el diario de los debates, sin que esto modifique de ninguna forma el resultado de la votación declarado por la secretaría. Quinto, la solicitud a que se refiere el resolutivo anterior a fin de que se asiente el registro y el sentido del voto podrá efectuarse en cualquier momento durante la sesión sin que se pueda alterar la declaratoria formulada por la secretaría del resultado de la votación. Sexto, los supuestos no previstos en el presente acuerdo serán resueltos por la mesa directiva. Transitorios. Primero, las disposiciones contenidas en el presente acuerdo tendrán aplicación a partir de su aprobación por el Pleno en el Senado. Segundo, comuníquese y publiquese en la Gaceta del Senado para su exacta observancia. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte a la secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo en relación con las votaciones nominales que se soliciten una vez cerrado el sistema electrónico de votaciones. Comuníquese. Pido ahora a la secretaría de lectura los puntos resolutivos del acuerdo por el que se establecen criterios aplicables a las intervenciones fuera del orden del día sobre diversos temas de interés de las y los senadores. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo, primero, en las sesiones plenarias podrá haber intervenciones de las senadoras y los senadores para referirse a temas o asuntos de su interés distintos a los inscritos en el orden del día. Segundo, por tratarse de intervenciones no reconocidas por las disposiciones legales y reglamentarias, su ordenación y tiempo de duración en todos los casos se apegará estrictamente a lo establecido en el presente acuerdo. Tercero, dichas intervenciones se sujetarán a los siguientes criterios. Uno, las intervenciones tendrán lugar una vez que se concluya con el desahogo de los asuntos inscritos en el orden del día y antes de dar por terminada la segunda sesión de la semana. Dos, en cualquier caso, los grupos parlamentarios o los senadores en lo individual deberán remitir a la presidencia de la mesa directiva previo al inicio de la sesión el nombre de las senadoras y los senadores que soliciten hacer uso de la palabra conforme a este acuerdo. Tres, las intervenciones serán alternadas por la presidencia de la mesa directiva atendiendo el criterio de proporcionalidad de la integración de los grupos parlamentarios. Cuatro, antes de iniciar este apartado la presidencia de la mesa directiva leerá los nombres de quienes se inscribieron para el uso de la palabra. Leída la lista, no se registrarán oradores adicionales. Cinco, las intervenciones se realizarán preferentemente desde el escaño correspondiente hasta por un tiempo máximo de dos minutos. En caso de que el orador o orador se exceda desde el lapso, la presidencia de la mesa directiva exhortará la conclusión del uso de la palabra. Seis, en el supuesto de que el orador o orador continúe en el uso de la palabra, el presidente de la mesa directiva acordará las medidas que estime pertinentes. Siete, en el desahogo de las intervenciones no podrá cederse el uso de la palabra entre grupos parlamentarios o entre senadores, ni será acumulativo para las sesiones posteriores, por lo que en caso de que alguna senadora, senador o grupo parlamentario decidiera no utilizar el turno solicitado, perderá su oportunidad de hacerlo en esa misma sesión. Ocho, debido a que este tipo de intervenciones no están previstas en la ley orgánica del Congreso ni en el reglamento del Senado, no se permitirá la palabra para responder a alusiones personales ni para rectificar hechos. En caso de que alguna senadora o senador quiera referirse a dichos aspectos, deberá manifestarlo previamente y lo hará en el tiempo de su turno acordado por la mesa directiva. Cuarto, en las intervenciones que se motivan y regulan por el presente acuerdo no se aceptarán peticiones de trámite de turno a comisiones solicitudes de dispensa para la consideración de urgente resolución y motivarán alguna votación. Quinto, agotadas las participaciones de las senadoras y los senadores en los términos establecidos en este acuerdo, se dará por concluida la sesión. Sexto, lo no previsto por este acuerdo será resuelto por la mesa directiva del Senado de la República. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, los criterios establecidos en este acuerdo se mantendrán vigentes para las sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. Tercero, públiquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación que nos ha hecho llegar el senador Aníbal Ostoa Ortega. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda este día su trámite. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Si autoriza, se incorpore al orden del día la comunicación mencionada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se incorpora, presidente. Sí se autoriza la incorporación. De lectura a la Secretaría de la Comunicación. Con gusto. Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Estimado presidente, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción décimo tercera, 11, 12, 13, numeral 1, fracción quinta y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, presento a usted, para su debido trámite, solicitud de licencia para separarme temporalmente de mi cargo de senador de la República por el Estado de Campeche, con efecto a partir del 15 de octubre de 2024. No omito informar a usted que me estaré reincorporando a mis funciones legislativas el día 18 de octubre del año en curso. Agradezco la atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al senador Aníbal Ostoa Ortega para separarse de sus funciones legislativas del 15 al 17 de octubre de 2024. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores ni oradores en contra, ni a favor, consulte a la secretaria de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado, presidente. En consecuencia, se concede licencia al senador Aníbal Ostoa Ortega para separarse de sus funciones legislativas del 15 al 17 de octubre de 2024. Comuníquese. Honorable Asamblea, a partir de la licencia que acaba de autorizarse al senador Aníbal Ostoa, se ha convocado al ciudadano Carlos Enrique Martínez Aqué para que rinda la protesta correspondiente. El ciudadano Martínez Aqué se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón, solicito a las senadoras y senadores, Verónica del Carmen Díaz Robles, Nora Rubalcaba Gámez, Alejandro Esquerver Dugo y María Martina Cantún Can, acompañen al ciudadano Carlos Enrique Martínez Aqué a este salón de sesiones. Gracias por ver el video. 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 A las y los senadores presentes, solicito por favor, sirvan ponerse de pie. al igual que todas las personas que se encuentran como visitantes en el segundo y el tercer piso. Por favor. Senadoras y senadoras y senadoras y senadores, le solicito ponerse de pie. Muchas gracias, presidente. Ciudadano Carlos Enrique Martínez Aqué, esta soberanía le ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senador, como senador, como senador de la república y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que se encuentran, como senadores y de la república, la representante de la república y hacer guardar la constitución política de la ley. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. De felicidades, compañero senador, le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos. A la implementación de la Agenda 2030, otro por el que se modifica la integración de comisiones. Consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si autoriza incorporar los acuerdos al orden del día de la sesión de hoy. Sí, presidente, consulto. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si autoriza que se incorporen los acuerdos referidos por la presidencia. Quienes estén porque se autorice a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan a favor de levantar la mano. Sí, se autoriza, presidente. Los acuerdos están a su disposición en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de Lectura los puntos resolutivos de cada uno de los acuerdos. Con gusto, presidente, daré lectura al primero. Con respecto a la integración de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. Junta directiva. Senadora Amalia Dolores García Medina, presidencia de Movimiento Ciudadano. Dos. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat, secretaria de Morena. Tres. Senadora Karen Castrejón Trujillo, secretaria, Partido Verde Ecologista de México. Integrantes. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, de Acción Nacional. Senadora Jacob Polensky Gurwitz, del Partido del Trabajo. Senadora Emanuel Reyes Carmona. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Senadora Laura Isel Castillo Juárez. Senadora Alejandra Ismael Murat Hinojosa, todos de Morena. Y senadora Cintiliana López Castro, del PRI. Y procedo a dar lectura al segundo acuerdo, que es la integración de comisiones, es en cuanto a la modificación y la conformación de las comisiones ordinarias. La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, en lugar de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, partido que le cede su lugar a Morena. Es cuanto, presidente. Están a discusión los acuerdos. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén, porque se apruebe a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén, porque se rechacen, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados, comuníquese. Han solicitado la palabra, antes de que se hubiese aprobado el acuerdo, de que en la segunda sesión de cada semana se van a abrir las intervenciones al final. Entonces, voy a darle la palabra a nueve senadoras y senadores que han solicitado para diversos temas el uso de la palabra hasta por dos minutos. De cualquier manera, adelanto a esta Asamblea que, como ya comuniqué, se va a abordar la convocatoria para elegir a las personas juzgadoras. El acuerdo requiere de la firma de siete integrantes de la mesa directiva. La oposición, en su derecho, se ha negado a firmarlo aún en contra. Por lo tanto, terminando estas intervenciones, decretaré un receso de cuatro horas, porque no quiero tomar una interpretación de que, estando en igual número, la presidencia determina la mayoría, porque no es un asunto a votación, sino es una convocatoria. Y siendo histórico, inédito el proceso y tan importante el mismo, bajo ninguna circunstancia estoy en condiciones de que pueda ser impugnado por el menor cuestionamiento. Por lo tanto, reitero, terminando estas intervenciones, decretaré un receso de cuatro horas. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez, de Aguascalientes, para hablar sobre su entidad. Hasta por dos minutos. Gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Senadoras y senadores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se registró en la población nacional un descenso de 14.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad. Mientras que en diciembre de 2018, el 73.7% consideraba inseguro vivir en su ciudad, para junio de 2024 el porcentaje se redujo a 59.4. Durante la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, conforme al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, entre 2018 y 2024 se redujo el promedio diario de homicidios dolosos en un 19%. Sin embargo, Aguascalientes vive una realidad totalmente distinta. El pasado 4 de octubre, la carretera 45 Norte se convirtió en un caos, cuando al menos tres tráileres fueron incendiados en un acto de terror inédito en la otrora tierra de la gente buena. Este hecho no sólo desató el pánico, sino que resaltó la falta de coordinación para una pronta respuesta por parte de las autoridades locales y evidenció una grave deficiencia en la gestión de la seguridad pública en el Estado. El pueblo de Aguascalientes exige eficacia a las autoridades locales, les exige alejarse de la banalidad del supuesto Estado blindado y le exige reconocer la crisis de inseguridad y los actos delictivos que se consuman a lo largo y ancho del territorio como una situación crítica que debe ser atendida de manera responsable. Y es que Aguascalientes ha sufrido un incremento significativo en delitos de alto impacto como homicidios, lesiones y narcomenudeo. De enero a julio de este año se han contabilizado 159 homicidios, 75 de ellos de carácter doloso. Además, en marzo pasado ocupamos el vergonzante segundo lugar con mayor incidencia delictiva en el país. Esto representa un aumento del 72.1 por ciento en comparación con 2022, año en el que, por cierto, decían los panistas, no votes por Morena porque vamos a estar como en Zacatecas. Para desgracia de Aguascalientes, desde que asumió el poder la actual gobernadora Teresa Jiménez, repuntaron los delitos del fuero común y los homicidios dolosos. Pero a pesar de estos preocupantes datos, el gobierno local sólo ha exhibido una terrible indolencia y una profunda incapacidad que deja a la población en situación vulnerable. La ineptitud, la corrupción, la omisión, la ausencia de investigación, la falta de inteligencia y la carencia de un enfoque social que atienda el problema de raíz no pueden seguir siendo los ejes que sustenten el actuar de quienes están obligados a salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población. Por último, quiero destacar que Guanajuato, estado también gobernado por el PAN, de 2009 a 2020 incrementó 994 por ciento los homicidios. Fue hasta que el gobierno de México del licenciado Andrés Manuel López Obrador implementó la estrategia para la construcción de la paz que lograron reducirse el 30 por ciento. Concluyo. No podemos seguir postergando el bienestar y la seguridad de los aguascalientes, por ello someto a consideración de esta asamblea el punto de acuerdo en el que el Senado de la República exhorta al articular del gobierno del estado de Aguascalientes. Concluyo. A que informe sobre las acciones que ha ejecutado ante el incremento de la inseguridad y a implementar de manera coordinada con el gobierno de México de la doctora Claudia Sheinbaum la estrategia especial para la construcción de la paz. No esperemos a estar como en Guanajuato para que ello suceda. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Si algo tenemos esta tarde, es tiempo, pero de cualquier manera exhorto a las senadoras y senadores que van a intervenir a que respeten el tiempo de dos minutos. No es procedente poner a consideración el punto de acuerdo porque no estamos en ese momento procesal. Por lo tanto, tendrá que esperar la senadora Rubalcaba a presentarlo dentro del apartado de puntos de acuerdo cuando esta asamblea vuelva a abordar este particular. Tiene la palabra hasta por dos minutos el senador Armando Ayala Robles para intervenir sobre materia hacendaria. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, amigas, amigos, senadores, bajacalifornianos. Los recorridos que hacemos en nuestros estados son quizás los momentos más propicios para platicar con la gente, palpar sus necesidades y recibir las solicitudes más urgentes. Quiero compartir con ustedes el caso de los jóvenes. Dicen que hoy es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de los jóvenes. De acuerdo con la información del Inegi, en México hay un poco más de 31 millones de personas jóvenes en el rango de 18 a 29 años, que representan el 23.8 por ciento de nuestra población. Se trata de un sector lleno de potencial, de talento, de sueños y de aspiraciones. Pero nuestra juventud también tiene carencias. Nuestros jóvenes quieren tener más acceso al deporte. Quieren las instalaciones deportivas que funcionen adecuadamente y que quienes tienen habilidades y destrezas para ser competitivos en alguna disciplina puedan destacar mediante el respaldo de los apoyos económicos. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de crear un entorno que permita florecer. El deporte no sólo promueve la salud, sino también es prevención y también enseña valores como el trabajo en equipo, disciplina y resiliencia. Pero tomando en cuenta que la infraestructura y el apoyo a los jóvenes deportistas debe de ser vista como una inversión, me permito proponer ante ustedes, especialmente a los compañeras y compañeros de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades donde se regularizan los autos usados de procedencia extranjera, que exhortemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos que ingresen a la tesorería y que se totalizan en un monto de 6 mil 398 millones de pesos se destine un porcentaje en apoyo al deporte. Compañeras y compañeros, espero contar con su respaldo para atender a nuestros jóvenes, especialmente en materia deportiva. Un saludo a los jóvenes, jovencitas y jovencitos de Baja California. Esta es una petición atendida. Sociedad y gobierno, pueblo y senador de la República, juntos seguimos haciendo historia. Felicidades. Muchas gracias, senadora Ayala. Sugiero respetuosamente tanto a la senadora Rubalcaba como al senador Ayala, ya que han presentado estos puntos en tribuna, que los que pidan que se turne directo a comisiones, que no esperen a que sean agendados en las rondas respectivas de puntos de acuerdo, porque en los hechos ya los presentaron, y para que corra el procedimiento respectivo. Es una sugerencia respetuosa. Senadora, sí, senador Castañeda, juefis, ¿con qué objeto? Para referirme al receso que ha anunciado, presidente, si me permite. Sí, senador. Si lo que hace falta es una firma, lo que yo solicitaría de manera respetuosa es que pudiéramos conocer el acuerdo para darnos el tiempo de analizarlo y de poder contribuir de mejor manera al debate, aunque sea en lo económico. Creo que eso ayudaría mucho a agilizar la sesión o la continuidad de la sesión que tendremos en las horas que usted ha referido. Sí, le comento, senador, y le comento al pleno que no hemos podido socializarlo justo por la falta de una firma, pero sí no veo yo ningún problema en que de manera económica con esta salvedad se les entregue una copia simple del texto sin las firmas, no sólo a los coordinadores de los grupos parlamentarios, sino a todas las personas senadoras de esta soberanía. Con mucho gusto en este momento damos la instrucción para que se entregue el documento sin las firmas, porque efectivamente nos falta una firma. Tiene el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa del Grupo Parlamentario Morena, para hablar sobre mujeres rurales. Hasta por dos minutos. Con el permiso de la presidencia, tiempo de mujeres, tiempo de seguir transformando esta nación. Sin duda, en los 100 puntos que ha presentado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, uno de los temas a destacar es el reconocimiento hacia las mujeres rurales, un programa importante que se ha de emprender para aquellas mujeres que no han sido visibilizadas, que no tienen los derechos garantizados a través de todas las legislaciones en materia agraria. Y en la Cámara de Diputados avanzamos para que las mujeres ejidatarias también formen parte de esos derechos sucesorios. Este es uno de los programas más importantes porque va a ser un programa medular para que el campo mexicano se redignifique. Sin duda, las mujeres rurales son grandes aportadoras en la economía y sobre todo cuando hemos desarrollado la economía social solidaria. Esta es una de las visiones más importantes de esta transformación, que las mujeres en todos los estados de la República, mujeres que se dedican al campo, que son parte de este patrimonio material e inmaterial, tengan la posibilidad a través de estos 100 puntos que ha presentado nuestra presidenta, la posibilidad de ser cuidadoras de la tierra. Son tiempos de la transformación, son tiempos de las mujeres y también, por supuesto, de las mujeres rurales. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Chavira de la Rosa. Tiene el uso de la palabra el senador Alfonso Cepeda Salas para hablar sobre misiones culturales. Hasta por dos minutos del grupo parlamentario Morena. Sí, dos minutos más. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores, el 17 de octubre de 1923, las misiones culturales fueron oficialmente fundadas en México. Surgieron de la visión y el corazón de Álvaro Obregón, José Vasconcelos, José Galvez y Gabriela Mistral. Este año celebramos orgullosamente 101 años de las misiones culturales, de esfuerzo sostenido y de solidaridad con quienes más lo necesitan, por lo que hacemos un especial reconocimiento a las maestras y maestros misioneros, quienes desde su trinchera siguen educando a nuestro pueblo, haciendo patria y luchando por la justicia social. Las misiones culturales fueron concebidas y puestas en marcha como agencias educativas itinerantes, las cuales llegaban a las rancherías donde se asentaban algunas semanas o meses, constituyendo la base de la Escuela Rural Mexicana. Actualmente, las misiones culturales son instituciones educativas extraescolares ubicadas en comunidades rurales y semiurbanas que promueven el mejoramiento económico, social y cultural de la región a través de la educación básica, la salud, la sana recreación y capacitación para el trabajo, atendiendo a personas mayores de 15 años. Hoy en día, a través de las misiones culturales, se ofrecen las siguientes especialidades. Educación básica para adultos, educación familiar, actividades recreativas, educación para la salud, educación artística, oficios para la construcción, carpintería, industrias agropecuarias, rurales y artesanales, lo que permite mejorar la calidad de vida en las comunidades con el compromiso de educar siempre y en cualquier lugar para la vida. Por eso hoy debo decirles, compañeras y compañeros senadores, que tenemos una deuda histórica con las maestras y maestras y maestros de las misiones culturales, porque han estado invisibilizados durante décadas en la ley y en consecuencia también en sus derechos. Han estado ausentes en el acceso a las prerrogativas, pero presentes siempre en las comunidades más pobres de México. El segundo piso de la Cuarta Transformación se construirá también con las maestras misioneras y los maestros misioneros, porque este es el tiempo de los derechos para todas y todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Cepeda. Tiene el uso de la palabra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz para hablar de las pensiones de adultos mayores por el Grupo Parlamentario Moreno. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras, senadores y senadoras. Estoy aquí como representante de los mexicanos en el exterior. Tuve la oportunidad de presentar este punto de acuerdo. Se quedó en el tintero de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador el que nuestros adultos mayores en el exterior reciban esta pensión que por derecho les corresponde. Entonces, es por eso que presenté este punto de acuerdo, para que tomemos los pasos necesarios, estamos exhortando a la Comisión de Hacienda a que nos apoye a Bienestar, para que modifique las reglas de operación y también a los diputados y diputadas a que apoyen esta iniciativa, porque nuestros paisanos contribuyen muchos millones de pesos y de dólares, incluso 63 billones de dólares que contribuyen nuestros connacionales desde el exterior. Yo sé que este dinero no se va al erario, pero de ahí las familias también gastan dinero y ese dinero sí se va. Es un poquito de retribución, es más que nada un reconocimiento para estos mexicanos y mexicanas que han contribuido por muchísimos años y que debido a su condición migratoria muchos de ellos no tienen acceso a una pensión, especialmente en Estados Unidos. Entonces, para ellos el ser reconocidos con esa aportación les sería muy beneficioso. Es por eso que quiero que los compañeros y compañeras me ayuden para que esto se llegue a lograr. Yo sé que en este siguiente presupuesto del próximo año ya es un poco tarde, pero lo podemos hacer para el año 2026, si Bienestar pide este dinero a Hacienda. Y pues yo sé que en conjunto, como equipo, podemos lograrlo, reconocer a nuestros connacionales en el exterior. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Ruiz Ruiz. Con su venia, presidente. Buenas tardes, compañeras, senadoras y senadores. Gracias. Para nosotras las mujeres es un día histórico y simbólicamente representativo. Dentro de dos días se cumplen 71 años de aquel 17 de octubre de 1953, en donde por primera vez se promulgó el derecho al sufragio a las mujeres mexicanas. Siglos completos se han contado sin incluir a las mujeres. La historia de los varones era sinónimo de hablar de la historia de la humanidad sin nombrarnos y sin reconocernos. Bien lo señala Elena Poniatowska. La amnesia histórica que padece el mundo hegemónico patriarcal es también una amnesia selectiva, que afecta particularmente a las mujeres que no respondieron en vida a los modelos impuestos por ese sistema. Este logro histórico no puede ser nombrado sin reconocer la lucha de mujeres tenaces y valientes en la historia de nuestro país, como la escritora y revolucionaria Hermila Galindo, la incansable luchadora social Elvia Carrillo Puerto, la poetista y feminista Rita Cetina, la doctora Esther Chapa, quien encabezó y dirigió el Frente Único en Favor de los Derechos de la Mujer en 1935, quien durante más de 20 años redactó peticiones dirigidas al Congreso de la Unión solicitando que se modificara el artículo 34 constitucional con el propósito de que las mujeres pudiesen emitir un sufragio activo libre y universal. Y la periodista y doctora en filosofía Adelina Sendejas. Sin lugar a duda nos encontramos en un camino de constante evolución y esta lucha ha sido conquistada también por todas las heroínas anónimas quienes día a día cuidan de nuestra nación, quienes protegen a sus comunidades y representan a grupos sociales en histórica vulnerabilidad. Gracias a todas ellas es que en nuestra actualidad contamos con el gabinete de mayor paridad en la historia de nuestro país, con el más de 50 por ciento de mujeres como responsables del diseño, aplicación, evaluación y garantía de las políticas públicas en el ámbito de sus competencias en materia de gobernabilidad, energía, medio ambiente, desarrollo agrario, ciencia, cultura, turismo, entre otras. La exigencia de que las mujeres sean parte de la vida pública ha sido una lucha social y colectiva que se ha visto materializada de manera excepcional con nuestra actual primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que después de 200 años de historia independiente, hoy es la primera mujer presidenta de la República. Y así como lo anunció nuestra presidenta, no llega sola, llegamos todas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Guadiana Mandujano. Tiene el uso de la palabra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz del Grupo Parlamentario Morenas con el tema de reconstrucción mamaria. Muchas gracias, presidente. El tercer miércoles de octubre es el Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria. A todas las mujeres sobrevivientes a quienes están librando esta dura batalla, nuestra solidaridad y también nuestro compromiso con realizar acciones comprometidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento. Desafortunadamente, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Por ello, nuestro llamado a las mujeres y a los hombres a la concientización y sensibilización del cáncer. Amigas y amigos senadores, una de las consecuencias para quienes han vivido los embates de esta enfermedad invasiva es la mastectomía de uno o de los dos senos, por lo que la opción de la cirugía de la reconstrucción mamaria representa una oportunidad para reconstruir sueños, reparar vidas, recobrar la confianza y revivir las esperanzas para impulsar una vida plena, iluminada por la valentía y el amor de saberse íntegras física y emocionalmente. Los tratamientos del cáncer dejan secuelas visibles, adelgazamiento, pérdida del cabello, pero sin duda el dolor de sentir como una parte de nuestros propios senos produce un impacto de la mutilación de nuestros propios senos, produce un impacto abrumador que limita el avance de los proyectos de vida. El Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria visibiliza el esfuerzo de las personas y sus familias por superar esta enfermedad que no distingue ni edad ni condición socioeconómica y además nos ha ayudado a promover la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción post-mastectomía por cáncer de mama, porque a todas nos puede pasar. Hoy nuestra reflexión es para las madres y las hijas que hoy crecen construyendo sus sueños. Agradecemos a todas las mujeres que han entrelazado lazos rosas para seguir caminando juntas y luchando por dignificar la vida de las mujeres. Muchas gracias, presidente senador. Muchas gracias, senadora Sosa. Además, vale la pena compartir que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya está haciendo reconstrucción mamaria a mujeres derechohabientes que padecen de cáncer mamario, lo cual celebro. Tiene la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario Morena, está por dos minutos para hablar del Día de la Resistencia Indígena. Con su venia, estimado presidente, senadoras y senadores, pueblo de México. El sábado se conmemoró el Día de la Resistencia, oficialmente reconocido como el Día de la Nación Pluricultural. Recordamos la violencia que sufrieron los pueblos indígenas y afromexicanos a manos de los colonizadores españoles y también se reconoce la unidad diversidad cultural y humana. Anteriormente se conocía como el Día de la Raza o el Encuentro de Dos Mundos, pero en los últimos años se ha comenzado a llamar el Día de la Resistencia Indígena y Afromexicana porque no hay razas, para convertirse en una jornada de lucha y reivindicación de los pueblos. La conmemoración de este día recuerda la heroica resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos en defensa de sus territorios y su identidad sociocultural, así como de visibilizar la importante contribución y protagonismo histórico, social y político y cultural y lingüístico de nuestros pueblos. A partir de 2020, en México recibe oficialmente el nombre del Día de la Nación Pluricultural. Ese día es un reconocimiento a la resistencia indígena y afromexicana que desde la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI han luchado contra la opresión, el despojo y la violencia. Como senadoras y senadores de la República, nuestra responsabilidad es garantizar que los derechos plasmados en nuestra Constitución no sean sólo palabras escritas, sino sean hechos en los territorios. En este Día de la Resistencia hago un llamado a todos mis colegas de esta honorable Cámara para que reconozcamos la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas y afromexicanos. Debemos trabajar para cerrar las vechas de desigualdad, para erradicar la discriminación y garantizar a las futuras generaciones puedan vivir con dignidad y respeto que nos merecemos. Compañeras y compañeros senadores, en este Día de Memoria, Lucha y Esperanza reafirmemos nuestro compromiso con un México donde la resistencia se transforma en justicia y dignidad para todas y todos. Que el eco de la resistencia siga guiando nuestros pasos hacia un futuro de igualdad, respeto y reconocimiento pleno. Finalmente, reitero que acompañamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para que los colonizadores españoles pidan disculpas a México por el sometimiento de los pueblos indígenas y la esclavitud de los pueblos afromexicanos infligida durante cientos de años. Que viva la resistencia de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mujica. Y antes de cerrar esta lista de oradores, está con nosotros en el pleno la diputada federal Ana Ayala, diputada federal por Sinaloa, invitada por el senador Adán Augusto López Hernández. Bienvenida. Finalmente, tiene el uso de la palabra el senador José Antonio Álvarez Lima sobre un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la salida de una ciudadana mexicana de la ciudad de Beirut. Hasta por dos minutos. Sonido al escaño del senador Álvarez Lima. Ya está. Gracias, señor presidente. Hice uso de la palabra el 9 de octubre a fin de solicitar un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores protegiera la vida de la ciudadana mexicana Jimena Blanco García, quien producto de un intercambio académico estudiaba el doctorado en la Universidad Americana de Beirut, y se hallaba junto con otro grupo de mexicanos atrapada en las ruinas de esa ciudad bombardeada. Así que solicité a nuestro gobierno para que a través de relaciones exteriores se protegiera la vida de esta ciudadana y de otros compatriotas que se encontraban atrapados en esa ciudad. Como ustedes recordarán, se hizo el exhorto, lo hizo el señor presidente de la mesa, a nombre de la mesa, y quiero informarles a ustedes que el exhorto se cumplió y que en este momento la vida de la ciudadana Jimena Blanco está protegida. Gracias a la intervención de la Secretaría, ella ya se halla en la isla de Chipre, gracias a la intervención de la embajada, y quiero leerles a ustedes dos comunicaciones que me hizo la mamá de Jimena, en donde expresa su agradecimiento a este cuerpo colegiado y a la secretaría. El jueves 10, a las 14.21 horas, me envió un mensaje donde me decía, Jimena está en la embajada y a salvo. La embajada se ha portado de maravilla y le ha ofrecido vuelos a otros países que tienen lugares disponibles. Ella ya eligió un vuelo y saldrá a la brevedad. En cuanto sepa que ya salió de Beirut, se lo hago saber. Reitero mi agradecimiento. Y el viernes 11 de octubre, a las 8.32 horas, me informó la mamá de Jimena que su hija ya estaba rumbo a Chipre, que le agradecía infinitamente el apoyo del Senado y la labor de la embajada, que siempre estuvo al tanto y en contacto con ella, que agradecía infinitamente esta intervención. Así que el exhorto se ha cumplido. Le agradezco al señor presidente y hago un reconocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su labor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Álvarez Lima. Justo comentaba en la mesa directiva cuando se presentó este exhorto que yo tenía ya información, digamos, económica sobre lo que acaba de compartirnos y que se había resuelto de manera muy expedita y diligente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual celebro ampliamente. Honorable Asamblea, como ustedes han podido observar en las pantallas, se ha proyectado una imagen alusiva al mes de sensibilización sobre el cáncer de mamas. Agradecemos al senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, así como a las senadoras que han hecho referencia a este importante tema por concientizar acerca del mismo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 del reglamento del Senado, declaro un receso en nuestra sesión ordinaria para continuar a las seis de la tarde. Gracias.